Este truco es uno de los trucos bastante conocidos y bastante antiguos en el mundo de lanzas de las tijeras. En este caso voy a utilizar esta naranjita, voy a acomodarlo muy bien y voy a ponerlo de esta manera. Lo voy a soltar así. Ok, una y otra vez. Y no hay ningún problema. Más adelante ya lo tengo todo editado para revelar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Pedir que baje. Pedir que baje. Diré que siga bajando. Que baje un poco más. Un poco más. Que baje. Se detenga ahí, por ejemplo. Cuántas veces yo quiera puedo decirlo. Baja. 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 Ahí esto. Cuántas veces quieras. Este truquito es bastante conocido en el mundo andino de la lanza de las tijeras. Baja. 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 Y un poco más. Ahí está. Le digo que se quede. Baja. Baja. Le digo que baje un poco más. Ahí está. ¿Crees que te gustó este truco? Comenta. Suscríbete. Y ahora pasa al siguiente truco. Bueno, para este siguiente truco tenemos lo siguiente. Voy a pedirle que se abra. Ahí está. ¡Gracias! Haciendo. Casi, pues. ¡Gracias! Tres truco.